el cual laboraba en el hospital de Coscomatepe de Bravo, lamentablemente perdió la vida el día de hoy y luego de un trágico accidente, él viajaba en su vehículo Volkswagen tipo Jetta y se impactó contra un autobús de pasajeros, esto cuando circulaba sobre lo que es la carretera federal Fortín Huatrusco y obviamente esto generó la movilización de los diferentes grupos de auxilio. Te informo que el profesionista conocía este automóvil sobre lo que es la carretera federal a Jalapa y obviamente al llegar a la altura del lugar conocido como el Jhonote, se impactó contra el autobús marcado con el número 500 que pertenece a la línea Astro New y obviamente esto provocó que el autobús terminara fuera de la carretera, el vehículo prácticamente desbaratado y desafortunadamente el cuerpo de este médico quedó pues proyectado fuera del pavimento a pesar de que llegaron los grupos de auxilio tanto de Fortín, Chocamán, Córdoba, únicamente llegaron para confirmar que esta persona ya se encontraba sin vida por lo cual se tuvo que apersonar los elementos policiales, datos municipales, estatal, guardia nacional, ministeriales y se iniciaron las carpetas de investigaciones para deslindar responsabilidades ya que aparentemente uno de los conductores, bueno pues se vayó, cargó el contrario y esto provocó esta lamentable tragedia al inicio de